Amor Búscale Yo he querido dejarte, sí He querido echarte a un lado Pero no, no he podido hacerlo así Porque tu amor me ha abrazado En los momentos más oscuros, en los momentos de peligro En los que me sentí herido, ahí has estado En los momentos que renuncio y digo que ya no puedo más Tu amor me ha dado esa paz Tú has estado Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias Porque tu amor siempre ha estado allí Muchas gracias a ti Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias Pero no, no he podido hacerlo así Porque su amor me ha abrazado En los momentos más oscuros, en los momentos de peligro En los que me he sentido herido, ahí has estado En los momentos más oscuros, en los momentos de peligro, en los que me he sentido herido Tú has estado Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias Porque tu amor siempre ha estado allí Muchas gracias a ti Hoy te doy las gracias Hoy te doy las gracias Porque tu amor siempre ha estado allí Muchas gracias Muchas gracias Gracias Solamente a ti Las gracias te doy Por tu amor y tu cariño Yo contigo me siento como un niño Solamente a ti Las gracias te doy Agua 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 Ahora que estás aquí Yo me siento feliz Qué alegría tenerte a mi lado No pasa nada No existe el miedo en mí Ahora que estás aquí Yo me siento feliz Ya no sé qué hacer No quiero perder Yo quiero tener Ese amor que tú has sembrado en mí Ahora que estás aquí Yo me siento feliz Sentimiento en mi pecho por ti No no cambio por nada Jesús tú eres todo para mí Ahora que estás aquí Yo me siento feliz Porque tu amor siempre ha estado allí Muchas gracias Gracias Jesús tú eres todo para mí A ti te doy Muchas gracias Muchas gracias A ti te doy Gracias No hay más que te doy A ti te doy